Te quiero ir mejor Y pues, ahorita las voy a la cocina, chicas Y pues, ahorita las voy a la cocina Y pues, ahorita las voy a ir mejor 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 Porque, ahorita las voy a ir mejor Y pues, ahorita las voy a ir mejor porque tengo que darle el horno con su tarea la voy a hacer toda la mañana bueno parte de la mañana ya son las 12, ya las 10 de la tarde miren ahí está mi tarea, ya hice lo demás miren hice esta y esta también y aquí no más tengo que hacer platicaciones oraciones y ya por eso, ahorita que te acabes eso y que hacer las oraciones y ya por eso se tengo que ayudarle yo y ya por las oraciones se lo tengo que ayudar yo porque él todavía no sabe sabe palabras pero no sabe todavía escribir todo corrido así que desde ahorita hasta las 2 y media voy a estar haciendo tarea con él porque las 2 y media tiene su conferencia de arte pues ya, siempre tratamos así aquí en las 3 conferencias que terminen a tarea los lazos de cada conferencia para allá en la tarde ya yo las 2 y media me he hecho y ahorita también tiene una tarde y pues en la tarde yo tengo que grabar para lo de la aula de Shane tengo 4 holes de Shane ya para subirles durante este mes que viene así que para estén pendientes y voy a grabar ahorita los clips de cómo me quedan las prendas, ya grabé el video ya grabé mis opiniones, cómo me parecieron las prendas, todo eso y ya nada más me falta grabar los clips de cómo me quedan las prendas y también quiero grabar el video de cómo pueden ustedes tener puntos y todo eso yo en mi último pedido tuve un cupón de menos 40 dólares de descuento y más aparte tuve 30 dólares de puntos entonces chicas fue maravilloso fue 70 dólares de puro punto ganado eso es magnífico para mí y luego en Shane que las prendas no son tan económicas fue súper bien casi más de medio pedido fue con mis puntos y solo pagué como un 30% de mi pedido y luego en el próximo pedido hola de nuevo chicas ya no quito a greñas porque les quiero hacer la reseña del cepillo de Revlox y quiero también grabar unos clips les dije para terminarlo el hole de Shane hole 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 yo también ha sido unos clips para terminarlo el video del hole de Shane y andaba aquí vean mi computadora tratando de arreglar las cosas de las páginas también ya ya andamos chicas ya andamos en joda en joda hoy no he hecho gran cosa porque en realidad me siento con muchísimo sueño cocho no lejoro mire en la noche y traigo muchísimo sueño pero ahorita pues me puse a arreglar eso que tenía pendiente de las páginas a revisar unos mails que también tenía pendientes y ando aquí también sacando la ropa de bizcocho porque quiero ir a meter la lavadora de su ropa de que se dio un mega mega cagadón chicas en la mañana y pues me tocó sacar las cobijas de la cuna y todo porque hizo un despapalle así que quiero ir a limpiar eso para que no huela pues aquí andamos a la vez chicas son las aproximadamente son las 5.19 de la tarde entonces quiero terminar eso como a las 6 por más tardar 6 y media para ponerme a grabar los clips y la reseña del cepillo de Revlon porque de ahí me van a quedar solo dos horas para grabar eso antes de que llegue mi marido, mi rorro de trabajar y pues no me gusta que llegue a trabajar y yo todavía estar grabando porque pues él llega cansado a veces quiere comer algo así pues para tener tiempo de servirle si quiero porque casi nunca quiere es raro cuando quiere comer algo pero al menos pues estar ahí platicando de que no se unan todo el día y pues le gusta el que cuando llega pues ya está en un escopo también para estar ahí en el chisme un ratito antes de dormirnos y pues es lo que quiero hacer al menos quiero alcanzar a acabar los clips del haul de Shea es lo que quiero acabar de menos ya si no alcanzo a hacer la reseña de Revlon pues la haría ya está para la semana que entra porque ahorita pues ahí tengo todavía ese videito de Shea tengo blog y quiero acabar este blog también para el fin de semana así que videito para subir gracias a Dios ahí tengo ya nada más editar los ratitos libros me voy a poner a editar para subirles videito estos días que siguen antes de terminar esta semana porque me estaba poniendo chicas la meta de ponerles tres videitos en cada canal y pues hasta ahorita espero creo que sí la voy cumpliendo y es lo que quiero chicas es lo que quiero y vean mis sueños ya están creciendo he notado bastante eso chicas mis sueños crecen súper rápido y bien macizas nada de quebradizas mi pelo también lo tengo bueno ahorita lo tengo de chimoltrufia pero bastante grueso a comparación de como yo lo tenía antes una colita rata y me está creciendo súper súper rápido vean tengo un montón de pelo chiquito me está creciendo rápido el que ya tengo y me está saliendo chiquito bastante pelito y yo le echo la culpa a esto bueno en primera a tanta vitamina que me pusieron en el embarazo y cuando nadie y en segunda a estas tengo ya aproximadamente dos años tomándolas y en verdad chicas que yo siento que ya están dando sus resultados porque mis sueños crecen súper mega rápido no se me quebran mi pelo también lo siento como les digo más grueso y no tan quebradizo no se me cae tanto pelo como antes y me está saliendo bastante pelo chiquito así que estas me han estado encantando aparte de que ya estoy viendo resultados son súper económicas y súper fáciles de tomar es una patrita todos los días y pues ya están viendo resultados chicas así que como ya estoy viendo resultados ya les voy a hacer ¡ay! así que como ya estoy viendo resultados ya les voy a hacer reseña yo creo que en el canal que me he hecho para que pues recomendárselos porque como les digo no me gusta recomendar los productos que yo no he probado que yo no he visto resultados en mí y pues no así no me gusta recomendar los productos que yo ya he probado y que me han gustado ahorita lo que he estado probando es para mis ojeras esta cremita vean esta cremita la he estado probando para mis ojeras y veo que sí chicas vean se me ve un poquito pero a comparación entre las desveladas que he llevado chicas es para que yo tuviera mis ojeras de mapache por mi color de piel y por las desveladas que me he tomado con el bizcochito y era para que yo tuviera ojos de mapache pero no al parecer si me he estado atendiendo pero eso si me la pongo noche y día noche y día trato de que no se me olvide porque no quiero que se me haga tanto luego se me dificulta muchísimo maquillarme y pues no mejor me cuido mejor cuidado pre cuidado antes de que ya cuando están así que eso también va a ser uno de los productitos que me traen los productos del mes que anteriormente teníamos esa serie que era solo que en secras hubiera un video de productos terminados del mes algo así no recuerdo si eran terminados del mes o productos que me gustaron en el mes algo así así que voy a estar subiendo ya esa serie pues vamos poco a poco agarrando ritmo esto agarrándole ritmo de nuevo y pues echándole gas tenemos tiempo gracias a dios estamos en casita así que quiero aprovecharnos como les digo subir los canales y con su apoyo sé que así va a ser sé que vamos a subir los canales tanto el de vlogs y repostería como el de maccube así que sé que con su apoyo vamos para arriba chicas vamos para arriba espero en dios que sigan apoyándonos y pues aquí andamos ahorita les damos un poquito para la de ella alabando así que ahorita los veo bien chicas aquí vamos con el bizcochito vamos a la paz hay un poquito agregando todavía yo quiero les digo que pasos los enseñan el peine y ahorita ya llegando no peinamos era papá teníamos todos abrigados porque ya está fresco no hay nada para nosotros y pues vamos a meter a lavar la ropa de bizcocho chicas de este bizcocho oficioso que está ahí fío ¿verdad papá? está ahí fío ay tan fío en la lavadora en la lavadora ahí están los cagados se lian y el bizcocho en amendoñero y le vale fuerte la balacera y le vale fuerte se hay que lavar se hay que abranchar le vale fuerte lo que hay que hacer ¿verdad papá? bien chicas yo estoy aquí con mi gareñero ya llegamos de lavar la ropa de bizcocho vean ya está ahí todo limpio acá está mi apaxi y ya está súper fría afuera chicas y hasta ahora ya se siente muy 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 frío ¿ok? ahorita me voy a poner a arreglar la ropa del bebé y me voy a poner a grabar mi video también porque quiero hacer eso hoy para mañana el tiempo que tengo pues rapidito editar y sacarlo para el fin de semana así que cierro el vlog aquí ya chicas ya no vamos a hacer gran cosa solo acomodo la ropa me voy me echo un bañito ahorita que ya me rorro y pues ya chicas se terminó este día ya mañana bueno se terminó que sea la semana ya mañana viernes rico viernes el cuerpo lo sabe rico viernesito fin de semana así que ya no vamos a hacer las caras de chicas y las caras de chicas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo voy a hacer ahorita para hacer el video. Y pues no se pierdan la reseña del peino de Red Blonde en el canal de Makeup and Glamour. Pues me despido chicas. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo un blochito más, un día más. Familia hermosa, mami, si me ves. Mami, besos. Bendiciones, los queremos mucho, los estuñamos mucho. Y pues aquí nos estamos viendo cada... Que tú quieras. Así que chicas, me despido. Besos. Te queremos mucho, mami. Y mi gente hermosa, bye. Hasta la próxima y gracias por su apoyo. Nos vemos hasta el próximo videito. Pues nos vemos en el blochito de fin de semana. A ver qué hacemos. Y pues bien chicas, esto fue todo por el día de hoy. No olviden por favor checar el sorteo del kit de maquillaje que estamos sorteando en los canales, en las redes sociales, en Facebook, Instagram, en Makeup and Glamour. Van a encontrar, esta es la página de Facebook. Ahí van a encontrar las bases para poder participar. Tanto las chicas del canal de vlogs como las del canal de Makeup and Glamour pueden participar. En Instagram también están las bases. Es makeupandis-glamour. Y ahí también van a encontrar las bases para que puedan participar. Y pues en la necesidad de maquillaje. Pueden participar todas las chicas del sorteo internacional. Así que no se pierdan y vayan y chequen las bases. No queden fuera, vayan y chequen las bases y pues participen chicas. ¡Vayan y chequen las bases! ¡Vayan y chequen las bases! Gracias por ver el video.